...complejo el brujo. Esta ponencia va a ser leída por nuestra gerente general de Fundación, la señora Ingrid Claude. Recibimos a Ingrid. Gracias Oscar, gracias Régulo por esta magnífica exposición, siempre es revelador escucharte. Bueno, y sin más preámbulos, voy a dar lectura a la ponencia de Jeffrey, un gran amigo de Fundación Vice, un excelente arqueólogo y sobre todo una magnífica persona. Bien, reflexiones sobre 25 años del proyecto del brujo, por Jeffrey Twinkler. Distinguidos invitados, colegas y amigos, siento mucho no poder estar con ustedes hoy en esta ocasión histórica de los 25 años del programa arqueológico El Brujo. Se debe a un caso extremo de necesidad de mi familia, que requiere de mi presencia y que no me ha permitido venir. Me consuela saber que los peruanos se preocupan mucho por sus familias, de modo que estoy seguro que ustedes comprenden por qué no estoy presente. Es realmente difícil no estar con ustedes, porque después de estar tan involucrado con el equipo del brujo, siento que ellos son mi familia también. Es un gran placer y un honor para mí presentar algunas observaciones en este maravilloso día de celebración del 25 aniversario del programa arqueológico El Brujo. Y por supuesto, el mayor reconocimiento en este lugar debe ser para el señor Guillermo Vice y su visión de la importancia del brujo. Esa visión la ha mantenido y la ha desarrollado su familia y los tantos miembros calificados y dedicados de Fundación Vice. Personalmente, al iniciar mi charla, quiero ofrecer mi más sincero agradecimiento a todos ellos. No tuve el privilegio y el placer de conocer a Pancho Vice, lamentablemente, y siento mucho no haber tenido esa oportunidad. He tenido el honor de conocer al señor Augusto Felipe Vice de Osma y hoy le presento mis sinceros saludos y mi agradecimiento por continuar con la visión de su hermano. Igualmente, quiero dar las gracias al señor Marco Abello y a los arqueólogos Réulo Franco, César Gálvez, Carmen Gamarra de la Cruz y Arabel Fernández, con quienes he trabajado en estrecha asociación desde hace más de 12 años. Realmente, podría pasar todo mi tiempo agradeciendo al maravilloso personal en El Brujo y en la Fundación en Lima. No, pero sé que ustedes esperan más de mí que eso. Llegué a la Huaca Cao Viejo en el 2002 para ayudar en el trabajo que ya había comenzado. La limpieza del recinto en el extremo noroeste de la Huaca, un lugar al que todos llamamos el Rinconcito Gringo. Con la ayuda de mi colega, el doctor Larry Connors, de la Universidad de Denver, el estudio sobre el recinto con nuestro radar de penetración terrestre nos dio los primeros indicios de que había algo importante enterrado en ese sitio. ¿Hace dónde? Y como todos sabemos, eso era la señora de Cao y compañía. Varios meses más tarde, me sentí tan contento de participar en ese gran día cuando finalmente la señora de Cao vio la luz del día por primera vez para contarnos sobre ella, sobre quién era y qué había hecho. Simultáneamente al trabajo que se hacía en el recinto de la señora de Cao, llevé a cabo un pequeño proyecto en torno al pozo ceremonial. El equipo peruano había hecho un trabajo muy bueno de excavación en el pozo, de modo que mi trabajo era tratar de obtener una mejor comprensión de la zona alrededor del pozo. Encontré el trabajo especialmente interesante porque me dio la oportunidad de conocer el complejo arqueológico mucho mejor y también conocer a muchas buenas personas asociadas a este proyecto. El trabajo continuó en 2004 también y fue en ese año cuando realmente tuvimos un poco de tiempo libre al final de nuestra temporada de campo en que mi participación en el brujo tomó un nuevo rumbo. Ese nuevo rumbo fue la investigación en el sector colonial del brujo, la zona directamente frente a las ruinas de la Huacamotche. A lo largo de gran parte de mi vida me he orientado más específicamente hacia la arqueología prehistórica. El periodo colonial nunca me interesó mucho porque quería aprender sobre el mundo prehispánico que se desarrolló y que fue construido totalmente sin influencias europeas. Eso me sigue pareciendo muy fascinante y espero continuar mi trabajo sobre los moches y otros temas, pero debo confesar que ahora soy un convertido al estudio del periodo colonial en el Perú. El periodo colonial es interesante porque es desordenado, es de mezclas. Fue una época terrible para muchas personas. La población indígena del Perú pasó por horribles experiencias como resultado de enfermedades europeas, las armas y la política colonial. Pero muchos de los europeos que llegaron también eran personas que tenían vidas difíciles en España y en otros países y llegaron al Perú con la esperanza de una vida mejor. Y por supuesto, no solamente había europeos, sino también nativos de otras partes del mundo que llegaron al Perú, ya sea de manera voluntaria o no, como los muchos africanos que fueron traídos como esclavos. El sector colonial del Brujo es la segunda etapa de Magdalena de Cabo. La primera se estableció en la década de 1560 durante el programa de reducciones que fue supervisado por Cuenca. En 1578, una gran inundación causada por el niño obligó a los habitantes de la primera etapa de Magdalena de Cabo a huir a la zona alta y los restos de la ciudad y de la iglesia que ellos construyeron es lo que se mantuvo de la segunda etapa de Magdalena de Cabo. La ciudad fue habitada hasta aproximadamente la década de 1760. Probablemente entre 1578 y 1619 acogió tal vez hasta unos mil habitantes. Probablemente el terremoto de 1619 derribó la iglesia, pero la gente de la ciudad permaneció allí. La ciudad fue abandonada gradualmente debido principalmente a la falta de agua porque se destruyó el antiguo sistema de distribución de agua y la población de Magdalena al final del sistema del canal sufrió por falta de agua. De modo que mi investigación sobre el sector colonial ha sido una maravillosa experiencia educativa para mí. Es interesante considerar que gran parte de lo que conocemos sobre el periodo colonial proviene de documentos escritos por los conquistadores. Aunque la arqueología del periodo colonial ha comenzado a crecer lentamente en el Perú, el sitio de Magdalena ha ofrecido una visión sin precedentes sobre lo que era la vida cotidiana para la población común en un pueblo alejado de los grandes centros urbanos. Y aunque en los últimos cinco años ha habido varios proyectos arqueológicos en sitios coloniales, los materiales del rujo Magdalena son únicos con respecto a su maravillosa preservación. Para dar unos cuantos ejemplos, la investigación de Magdalena Vieja ha producido los primeros restos físicos de un africano en América del Sur y posiblemente del Nuevo Mundo y la amplia colección de vestimenta de la gente común. Ciertamente yo propondría que la colección de vestimenta de Magdalena es la colección más amplia de cualquier sitio de vestimenta cotidiana desde finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII. Y por supuesto, además de estas y otras colecciones especiales de cuentas, metales, cerámicas, formas de vivienda, etc., están los numerosos fragmentos de documentos en papel que hemos encontrado que nos darán ideas sobre el mundo, no solamente de los originarios del pueblo, sino también de los frailes y sacerdotes dominicos de la iglesia. Las investigaciones de campo más extensas sobre el sitio de Magdalena Vieja se realizaron año a año a partir del 2004 hasta todo el 2008, con proyectos menores hasta el 2014. Lentamente, durante muchos años, ya hemos dedicado... durante muchos años ya nos hemos dedicado a los análisis de laboratorio y esperamos publicar un libro con los resultados de los próximos dos años. Pero habrá muchos proyectos adicionales disponibles en estos materiales en los próximos años. Debido a que los arqueólogos tienen que dedicar más tiempo analizando los materiales que se han excavado en comparación con las horas dedicadas a las excavaciones en sí, en los últimos años no he estado participando en el trabajo de campo intensivo en el grupo. Sin embargo, aún hay en la investigación de campo entonces se ha volcado hacia una dirección ligeramente diferente y me gustaría contarles al respecto antes de terminar esta presentación. La comunidad de Magdalena vino hacia el brujo debido a un evento del niño. Asimismo, muchos de los grandes cambios de la prehistoria a menudo se explican por el fenómeno del niño. Como la afirmación de que un periodo de muchos fenómenos del niño intensos a finales de los años 400 y 500 llevó al colapso de la cultura moche o al menos a una reorganización radical de la sociedad moche. Además de la importancia de los eventos del niño en la prehistoria, hoy nos interesa ese fenómeno y su relación con el cambio climático a largo plazo. Por lo tanto, mi investigación reciente ha estado centrada en el niño y en eventos relacionados en un proyecto llamado Proyecto Perú Ecodinámica Humana, FEP por sus siglas en inglés. Los objetivos del proyecto son simples, encontrar evidencia de antiguos eventos del niño y ubicar con precisión la fecha de estos eventos. Los objetivos son simples, pero lograrlos es difícil. El trabajo se ha llevado a cabo tanto en las terrazas del Brujo y en los valles de Chicama y Moche. Y este trabajo ha incluido la colaboración de numerosos arqueólogos peruanos a quienes estoy muy agradecido. Nuestro trabajo incluye el análisis de isótopos en piezas óseas humanas para estudiar las dietas y los movimientos durante la vida así como estudios más avanzados de ADN antiguos que se están realizando pues estamos trabajando en colaboración con el doctor David Reich de la Facultad de Medicina de Harvard. Pero la investigación esencial es fijar las fechas porque solo con fechas precisas de eventos del niño y los eventos culturales podremos examinar las posibles relaciones entre ambos. Si el niño o eventos similares tuvieron un efecto o no sobre la población humana por ejemplo en el apogedo y caída de la civilización de los Moche. Este trabajo es relativamente nuevo y está en curso pero los resultados prometen ser muy emocionantes. Estos nos ayudarán no solo conocer sobre el clima de esas épocas sino que pueden ser un aporte para ayudarnos a entender el cambio climático actual en el Perú y en otras partes del mundo. Espero poder continuar en este trabajo con mis colegas peruanos y espero tener resultados para compartir en el futuro próximo. Como he estado participando en este maravilloso equipo del Grupo por casi la mitad de los 25 años que el proyecto ha estado en marcha quizá en otra celebración de aniversario en el futuro pueda informar sobre más trabajos fascinantes realizados en uno de los más importantes complejos arqueológicos de nuestro mundo. Para terminar quiero dar las gracias a todo el equipo del Grupo y a todas las personas amables y generosas en Magdalena en Trujillo en Lima y otros sitios por su apoyo a mi investigación y el tiempo que he pasado aquí. Y esto es el punto final en asuntos de agradecimientos. Todas estas personas e instituciones han sido tan generosas en su apoyo que quiero enfatizar mi sincera convicción de una de las grandes contribuciones que la arqueología puede hacer al mundo contemporáneo. Y esa contribución se traduce en las amistades que hacemos al hacer nuestro trabajo juntos. Los descubrimientos sobre el pasado son sumamente importantes especialmente cuando el trabajo es en un lugar tan significativo como el complejo del brujo. Pero las relaciones personales que forjamos en nuestro trabajo juntos son igual de importantes y conducen a cosas buenas que son duraderas y profundas. Mucha gente en los Estados Unidos y en el Perú me ha ayudado en mi trabajo. Les agradezco a todos pero en especial a ustedes mis colegas peruanos. Vive el Perú vive el brujo y nos vemos pronto.